¿Cómo anduvo con los niños usted ayer? Bueno, me voy con el señor Guzado Lorenzati, él lo voy a abandonar por un rato. Lo único que quiero decir es que la señora Susana Rueda está perdonada que no fue ayer, porque bueno, está pasando una desaveniencia con el bien, pero me sorprendió no encontrarlo a usted, Lorenzati, por ejemplo, a usted, Fernando Linciardi. Yo no lo he pasado. Él está, no, no está. ¿Adentro del oso? Estaba adentro, ah, capaz que era el oso. El oso transpirado era. Ah, lo mejor por eso. Bueno, yo estaba esperando a los integrantes, no los encontré. ¿Por qué no vinieron a festejar? Yo no estuve en Rosario. Ah, no estuvieron en Rosario. Bueno, los estaban esperando algunos para el lado. Mandamos el telegrama, eh. Mandamos el telegrama. Bueno, contame, contame qué pasó. Bueno, estuvo nada, realmente muy lindo. Empezó tempranito, antes del mediodía. Desde las 11 de la mañana. En plena calle recreativa. Hasta las 4 de la tarde, evento solidario, organizado por Rosario Directo, Boulevard Olí y el Río. Imaginate el movimiento de gente que había en este lugar. Es el punto neurálgico de la calle recreativa, porque están todos los que vienen por Oroño y todos los que cruzan por las calles que van y vienen del río. Claro, y hasta las 12 y media, que está cortada ahí la zona de la calle recreativa. Bueno, o sea, que gente con patines, caminando, corriendo, en bicicleta. Muchísimos chicos para celebrar este evento por el Día del Niño, que se había tenido que trasladar, porque recordemos que el domingo anterior estuvo muy feo, con alerta climatológico. Así que, bueno, muy pero muy agradable. Hubo premios, hubo sorteos. Estuvo Leo adentro del Oso, así que las mujeres que ayer lo estaban reclamando estuvo en el lugar el señor in situ. Así que, bueno, un evento muy pero muy agradable que estuvieron organizando... Estuvo, estuvo en el lugar. Leo in situ, Richard Dino. Estuvo in situ adentro del Oso. Bueno, si me parece, compartimos. Me encantaría ver qué pasó. Dale. Muy agradecido a la municipalidad, a Calle Recreativa, a todo el mundo, al canal, a Fuerza de Marca, porque realmente salió espectacular el evento con muchísima gente, aprovechando el sol que estuvo a pleno, la verdad, todo el día. Y la verdad que todo el mundo se divirtió, todo el mundo bailó, a las princesas de Encantada que estuvieron haciendo Frozen, al mago Nano, al mago Mauro, que estuvieron desde las 11 de la mañana arrancando el evento. Bueno, te vimos participando con el mago, casi toda la mañana. Me agarró de punto mal el mago, pero estuvo muy bueno el espectáculo. ¿Te acercaron de los juegos tus hijos? Sí, todos. De todos los juegos se ganaron cepitas, chocolatadas, chupetines. Y ahora estamos esperando el sorteo. ¿Cómo te llamás vos? Juliana. ¿Cuántos años tenés? Cinco. ¿Y vos cómo te llamás? Don Mila. ¿A qué juego estuviste jugando? Estuve jugando al de la botella, estuve jugando al del oso y estuve jugando al del... al del... al que tenés que volcar los vasitos. ¿Qué te ganaste? Gané un jugo. Ajá. ¿Y algo más? Me gané un... ¿Una chocolatada? Bueno, y las imágenes lo dicen todo, Gus. La verdad que un día maravilloso, soleado. Te digo que hacía calor. La gente musculosa, mangas cortas. Sí, totalmente. Sí, sí, ayer hacía calor. Protector solar. Bueno, la verdad que un evento ideal para compartir en familia. Allí vemos a algunos de los chicos con el juego de la oca. En otro de ellos había que pasar al oso de entregar y encestar la pelota. Todos tenían premios, se llevaban golosinas, había jugo. En el azul, el oso azul, ese era Leo, ¿no? Ese era Leo, ese era Leo. Me lo confesó cuando estábamos terminando, así que... calor, te digo que sufrió Leo dentro del muñeco. Así que, bueno, fue una... 7 kilos y medio bajé. Empezó, esto empezó tempranito, empezó antes del mediodía y llegó hasta las 4 de la tarde. Exactamente, de 11 a 16. De corrido, ahí entonces, en la zona de Bulbar, Oroño y del Río, una mañana de domingo espléndida, donde cientos de chicos estuvieron disfrutando de este evento solidario, donde la gente llevaba algún alimento no perecedero. Y Marina, bueno, que forma parte acá de la productora, se puso el evento a sus espaldas en la organización, en todos los juegos, coordinando allí con los profes que estuvieron con los más pequeñitos. Y también participaron en algunos de los juegos los papás. Hubo para todos los gustos. Sí, señor.